Música Bienvenidos a las primeras jornadas que organiza la Asociación de Familias Númerosas de Badajoz con motivo del Día Internacional de la Familia. La familia es el centro de la sociedad, el pilar fundamental sobre el que se asienta todo. Las familias hemos demostrado que unidas podemos superar crisis, pandemias y cualquier otro reto que se nos ponga por delante. Por eso queremos que no solo en días como hoy, sino todos los días se nos reconozca, se nos tenga en cuenta y se nos apoye, sea cual sea el tipo o las circunstancias de cada una. Estas jornadas las dedicamos a la diversidad familiar. Todas las familias, como no podía ser de otra forma, merecen el mismo reconocimiento, protección y apoyo. Como saben quienes nos conocen un poquito más de cerca, en nuestra humilde asociación trabajamos a favor de todas las familias, aunque obviamente nuestra razón de ser, nuestro origen son las numerosas y queremos que se valore la importante aportación que hacemos a la sociedad. Estamos al pie de la cama de todas las personas que entran para someterse a un trasplante, con el fin de darle apoyo moral, emocional, profesional y disipar todas sus dudas en tan difícil trámite. También gracias a nuestro equipo profesional y un magnífico equipo de voluntarios trasplantados, actuamos en la sociedad para prevenir las enfermedades que llevan a entrar en este proceso. Damos charlas a los más jóvenes, adultos, en colegios, institutos, otros colectivos, otras asociaciones, todo ello desde las seis delegaciones que cubren toda nuestra comunidad autónoma. Por último y lo más importante, desde nuestras mesas informativas que regularmente ponemos en todas las geografías extremeñas, sensibilizamos y hablamos de donación de órganos y tejidos. La donación es un gesto altruista, considerado el mayor acto de bondad que puede hacer un ser humano a su fallecimiento. Sin donantes no hay trasplantes y donar es regalar vida. El fin primordial de nuestra asociación es prestar atención y ayuda a las personas con discapacidad auditiva y a sus familias en distintos ámbitos de actuación, como la educación, adaptación a la sociedad, familia, trabajo y favorecer así la inclusión de las personas sordas en la sociedad. En Adaba somos una pequeña familia que trabajamos con los recursos de que disponemos, con ilusión, con esfuerzo y con tesón, para crear una gran familia de personas, de familias, con un fin común, arropar a todas aquellas que puedan sentirse perdidas para resolver sus dudas y compartir sus experiencias. Los modelos familiares en la sociedad actual son el reflejo de los cambios que ha experimentado el contexto de familia en los últimos años. La familia convencional ha dado paso a la diversidad familiar. Ningún tipo de familia es mejor que otro, sino que lo más importante es que los padres promuevan un ambiente familiar y un estilo educativo adecuado para sus hijos. Nuestra asociación está formada por familias, familias de celíacos. De hecho, nosotros, nuestros socios son familias. A pesar de que llevamos más de 40 años como asociación, reivindicando que se nos aporte unas ayudas para afrontar ese gasto en la alimentación de alimentos, sobre todo especiales. Somos otra familia, otro grupo de familia, como otro cualquiera, pero con unas situaciones más específicas, igual que otras que están aquí. Que también pedimos siempre apoyo a la administración y, sobre todo, visibilidad para que el celíaco se pueda integrar. Las personas con autismo perciben el mundo, actúan y aprenden de forma diferente a lo socialmente establecido. Las personas con autismo hacen un esfuerzo enorme para encajar en la sociedad, para sentirse incluidos. Es necesario un cambio de paradigma para centrarnos en ellos, en que sean ellos, en lugar de pretender que se parezcan a los neurotípicos. Cambiemos nuestra visión. Somos neurodiversos y eso nos enriquece. Bueno, muy buenas tardes. Yo voy a ser muy breve porque sé que lleváis aquí toda la mañana y creo que de manera muy exitosa agradecer a Ana y la Asociación de Familias Numerosas la invitación que ha hecho extensiva a muchas asociaciones de la ciudad que llevan, en algún caso, mucho tiempo trabajando y trabajando muy bien en favor de, seguramente, colectivos, familias y personas, sobre todo, que tanto lo necesitan. Y nosotros estamos encantados de intentar echar una mano en lo que podemos porque es parte de nuestra responsabilidad, es parte de nuestra misión como responsables públicos y políticos y a través del Instituto Municipal de Servicios Sociales creo que se tiene no solo la visión sino también la implicación para poder echar una mano con unos recursos que son limitados, seguramente, y seguramente con ganas de ayudar más en algunos casos, pero cuando no podemos hacerlo de una manera pues intentamos hacerlas de otras, como por ejemplo es hoy, intentando poner a disposición de la asociación pues todo lo que nos habéis pedido para que el día de hoy haya sido un éxito y eso es gracias a vosotros. Comparto plenamente el discurso de Ana. Creo que en la actualidad se está yendo, no sé por qué motivo y por qué razón, vamos hacia una falsa polémica o un cuestionamiento sobre el papel de la familia en la sociedad, de cualquier tipo de familia. Vamos hacia unos postulados que creo que abriendo el campo de las familias al final y con todo lo respeto, creo que desnaturalizan un poco lo que es la familia, que no tiene por qué ser dos padres o dos madres, un padre o una madre. Sino ser una familia y creo que hay que poner menos apellidos y sobre todo generar políticas que la defiendan, independientemente de quienes la formen. Y por desgracia eso es lo que estamos viviendo. Yo en lo personal creo en la familia, como es vertebrador de la sociedad, no solo española, sino de la sociedad occidental. Creo que la familia juega y debe jugar un papel fundamental de cohesión social, de ayuda incondicional cuando las cosas vienen maldadas, de vínculo personal y de apoyo moral cuando las cosas vienen maldadas. Y en estas épocas tan convulsas que vivimos, con tantas incertidumbres, en estos tiempos tan complicados de crisis económica, nadie puede dudar que la familia ha sido realmente la red que ha sostenido esta sociedad, la red que ha conseguido que muchas personas que lo han estado pasando y lo están pasando muy mal, puedan tener lo mínimo, lo básico, pero lo necesario para poder mirar hacia adelante y poder mirar la vida con optimismo y encararla con ilusión. Así que enhorabuena por lo que hacéis. Nosotros vamos a seguir trabajando con vosotros, vamos a seguir trabajando con todas las asociaciones, vamos a seguir implicados en el mundo asociativo, en el tercer sector, porque es nuestra responsabilidad, como desde el principio, porque es nuestra convicción y sobre todo porque es una visión que tenemos compartida con nosotros. Así que este es el primer encuentro de muchos, que nos veamos en muchos más y que ahora que se abre un periodo interesante en lo político, bueno, pues que a pesar de lo que pase el 28 de mayo, nos veamos seguro en la siguiente y en las autoridades de la edición. Así que muchas gracias a todos, muy buenas tardes y enhorabuena.